Me encuentro en Tlatlauquitepec y bueno por acá anda mi amigo con una playera, presúmenle la playera Lo que se hace aquí en Tlatlauquí Tlatlauquí dicen aquí, es esto, miren nos encontramos con mi amiga Cris, con doña Cris, que está haciendo cuéntenos Pues aquí estoy cuidando el negocio Nos está dando degustar sus buenas bebidas Oiga, si ya estoy bien mareado, miren como se hace la cámara, todo mareado ¿Cómo se llama el que me dio el último? ¿El de hierbas? Este, se llama Yolispa, el tradicional Yolispa, está poderoso, poderoso gente Sí, miren, este yo lo probé ¿Cuánto te gustó más? Buenísimo, la verdad es que todos están muy buenos, pero bueno, como unos son como más dulcecitos Ahí de, ¿de qué nos dijo que nos dio a probar el de? Denos el menú, maracuyá Maracuyá y este, piñón Acuérdense que el maracuyá es afrodisíaco y luego si le ponen esta bebida que nos hace nuestra amiga Cris No hombre, pues de aquí al cielo Van a quedar todos locos, aquí mira Y si quieren probar el de café también les voy a probar Ah mira, aquí están en las tapas ¿Este blanco de qué es? Es coco De coco De coco Y miren, también hace estas bolsitas y esos bordados Este que traes, este de, ¿dónde te lo conseguiste? Cuéntale a la gente La verdad es que este me lo regaló Cris Ay, qué bonito Pero está precioso, sí o no, pueden venir a comprarlo si les gusta, miren Súper mexicano ¿Usted los hace? Sí, yo los hago Eso, ¿y el teléfono? Este, mi número es 233-113-70-63 Hablen de donde sean, hacemos envíos a todo el país, ¿verdad? También tiene estas bolsitas Estas bolsitas también padres Y estos son como para cuando ¿Esto para qué es? Para que no te rompa tu mesa de vidrio templado que tienes ahí, que compraste en Electra Café serrano Café serrano De verdad es un adicto al café Miren, miren este café Para, por ejemplo, las chicas que quieren decorar jabón Este está súper padre, ¿eh? Para que lleven su café Miren este café A mí este me gusta ¿Te gusta el cacahuate? Sí, me gusta ¿Y esto a quién les recuerda? A mí, a mi mamá Mi mamá hace sus servilletitas También ella hace servilletitas Pueden venir a comprar Y bueno, pues ya se ahorran Esas chicas modernas Que seguramente no saben ni qué es borrar Pero pueden comprar en todo el país ¿Verdad? Ya acordamos Para que luego Es que saben que hago el video Empiezan ¿Y dónde lo compro? Ay, me desespera gente Que ahí les dejo en las descripciones Pero ya les voy a poner el teléfono en pantalla Se hacen envíos a toda la república Y al extranjero O incluso pueden venir Es un mercadito que está aquí Se pone siempre, ¿verdad? Sí, es la casa del artesano La casa del artesano Estamos para servirle De 10 a 6 de la tarde Y también les quiero mandar un saludo A ver, ¿a quién? A Islas Veracruz A mi familia que está lejos de mí Pero los quiero mucho Ah, pues luego vamos a Islas Saludos a Veracruz Me encanta Veracruz Puerto Pero bueno Y un saludo a mi hermana Margarita Que está en Ciudad Juárez, Chihuahua En Chihuahua Hasta Juárez, Chihuahua Besitos hasta Chihuahua Pues ahí está Ya les dimos la información Ya les dimos cómo llegar ¿Y cómo se pronuncia? ¿Usted pronuncia el nombre? Porque a mí me sale chueco ¿Cómo? Tlatlahuitepec Se llama Tlatlahuitepec Cerro Casa del Artesano Cerro Rojo Ahí está Para que ya no digan que no Les dijimos Aquí está el puesto Aquí está todo Es en el En frente de la letra Les voy a ubicar Se meten en la puertita Que está enfrente Y van a encontrar Aquí a doña Cris Bueno pues muchas gracias Por habernos Habernos dado sus muestritas Que yo ando aquí bien mareado Así como ando Y gracias por el bordadito Presúmelo Presúmelo Para irnos Recuerden manito arriba Suscribir Compartir Y hasta la Hasta la próxima Próxima Subtitulado por Jnkoil